Cinta Hoy estoy aquí en AFA Huelva para darle la bienvenida a Cinta. Cinta es una voluntaria que lleva unos días con nosotros y tenía mucho interés en conocerla. Yo también soy voluntaria. Yo llevo 28 años de voluntaria en AFA Huelva desde que el año 1998 me enteré que existía una asociación y como había pasado la enfermedad en casa, mi madre fue muchos años enferma de Alzheimer sin tener un apoyo absolutamente de nadie, pues me dio una alegría que existiera una asociación. Entonces creo que tu experiencia es también similar y lo que queremos es transmitirle a la sociedad que la necesitamos, que no solamente es que aquí en la asociación atendemos al usuario, pero también atendemos a los familiares. Y la soledad, yo no digo no deseada, sino obligada, de los cuidadores, necesitan un acompañamiento para que puedan charlar, porque pierden todas las amistades y quedan totalmente aislados. Por lo tanto, llamo a todas las personas que estén interesadas en hacer ese acompañamiento a los cuidadores. Muy bien. Gracias, Rocío. Yo estoy encantada de estar aquí con vosotros. Es más bien aventurado el arte de recibir y para mí está siendo una experiencia muy gratificante este poquito tiempo porque, como ya digo, es muy importante el estar solo, el estar acompañado y saber que las personas están ahí y que puedes encontrar un hueco de apoyo y de consuelo en el otro. Y, sobre todo, hago aquí un llamamiento a animar y a incentivar a las personas que ayuden, que de verdad que te llena mucho, que te da mucha satisfacción y que ellos lo harían por ti.